¿Qué es la matrícula? Aquí sí vamos a necesitar integer.parseIn ¿Por qué? Porque necesitamos convertir de string a array Perdón, de string a entero. Aquí no porque aquí estamos metiendo una del tipo string y aquí no, aquí estamos metiendo del tipo int parseIn, luego j option pane.show input dialog introduce introduce la edad Ahora ya tenemos la edad Ahora introduce el total de calificaciones y lo mismo en la variable que llamamos total de un bajo calif es igual a, y vamos a utilizar también integer parseIn j option pane introduce el total de calificaciones y es lo que nosotros decidamos aquí j option pane ¿Por qué me está marcando error? total integer.parseIn j option ah punto show input dialog estamos llamando el método show input dialog de la clase j option pane con el método show es para nosotros introducir datos por teclado ahora por ejemplo dependiendo lo que yo ponga aquí va a ser el tamaño de este arreglo calificaciones entonces ahora necesitamos inicializar el arreglo calificaciones es igual a new luego el tipo de dato que es doble y el tamaño del vector que es total calif quiere decir voy a explicar aquí aquí solo explicar esto cuando explico de arraíz y va a depender de lo que vale la variable total ¿Cómo le puse? total bajo calif dependiendo como lo que tenga esa esa variable si vale 4, 5, 6, 7 dependiendo entonces el ciclo por la i empieza en 0 y va a finalizar como dice aquí hasta que dependiendo del tamaño del del arreglo si vale 6 va a finalizar hasta la la posición número 6 aquí se toma en cuenta la posición 0 cuando i valga 1 va a almacenarse un número en la posición perdón cuando i valga 0 va a almacenarse un número en la posición 0 cuando i valga 1 en la posición 1 cuando i valga 2 en la posición 2 3 hasta que finalice ese ciclo 4 va a finalizar hasta la posición total calificaciones dependiendo cuánto valga total calificaciones si vale 8 va a finalizar en la posición 8 bueno ahorita voy a explicar eso porque ahorita primero estoy inicializando el arreglo ahora si voy a comenzar el ciclo 4 por i es igual a 0 i es menor a total que bajo calif y más más ahora si voy a decir calificaciones en la posición i es igual a doble punto pass aquí es lo mismo que aquí estoy convirtiendo de array o perdón de string a de tipo doble punto pass doble j option paint punto show input dialog ingresa la calificación y luego más y más uno ahorita van a ver por qué esto cada vuelta del ciclo 4 cuando i valga 0 aquí está diciendo almacena lo que vas a meter si metes un 10 un 8 de tipo doble o 10.5 90.5 ay que hice aquí bueno se va a almacenar en el ay que hice pass doble doble punto pass doble ay no sé que hice aquí ahí está se va a almacenar en el array llamado calificaciones en la posición i cuando i valga 0 es decir en la posición 0 se va a almacenar este valor la posición 0 pues es esta luego luego i va a valer 2 porque se va incrementando en uno en uno luego calificaciones en la posición i es decir en la posición 1 ahí se va a almacenar el siguiente valor luego calificaciones en la posición 2 hasta que llegue a total bajo calif dependiendo de lo que valga este se va a almacenar ahí y este i más 1 es para que aparezca ingresa la calificación al inicio va a ser 0 más 1 es decir calificación 1 luego i va a valer 1 entonces va a decir ingresa la calificación 1 más 1 es decir calificación 2 y así luego ¿qué más sigue? sigue pues aquí finaliza el ciclo for lo voy a poner más arriba esto ahora pues ocupo también sacar el promedio voy a declarar una variable del tipo doble lo voy a iniciar llamado suma ahí y luego una para el promedio va a ser del tipo todo esto lo voy a poner public 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 y ocupo una para el promedio entonces ahora aquí me está marcando error ah no le estoy poniendo el tipo ahí se me public doble luego pues ahora y voy a crear un método public boy del tipo boy llamado promedio aquí es para hacer el promedio aquí es para hacer el promedio ¿por qué me está? ah es porque no cerré aquí ahí está es muy delicado esto ahora ahora pues aquí voy a crear un ciclo for en j es igual a 0 j es menor a lo que lo que sea tamaño de de calificaciones con el punto length j j más j más más luego en cada vuelta del ciclo for suma es igual a suma más calificaciones en la posición j ¿qué significa esto? bueno cuando j valga 0 haz de cuenta suma al al inicio vale 0 ¿no? entonces suma es igual a 0 más calificaciones es decir lo que contenga en la posición 0 el arreglo calificaciones bueno en la segunda parte voy a explicar esta parte